En vigor las modificaciones para los seguros de gastos médicos, ¿en qué consisten y en qué va a pasar de ahora en adelante? La primera y principal es que hay cambios en las sumas aseguradas de las distintas compañías de seguros. Ninguna compañía puede ofrecer arriba de, o ya no puede ofrecer una suma asegurada sin límite. Los topes varían de aseguradora a aseguradora. Tengo entendido que el más alto es 50 millones de pesos. Todas las compañías tienen cambios en sus condiciones generales. Son nuevos productos. Los agentes de seguros tenemos que estarlos capacitando para poder darle buena asesoría a nuestros clientes ya asegurados. Ese sería el principal cambio que hay. Hay oportunidad, hay esquemas más económicos, hay sumas aseguradas más bajas. Entonces podemos decir que ahora hay pólizas de seguros de gastos médicos mayores más accesibles.